El ballet nacional y en esta oportunidad estás en un año muy especial Todos deberían de ser especiales yo creo La vida debería de ser una celebración constante Si, es un paso natural por otra parte Totalmente, si, así que bueno, estoy despidiéndome de acá del teatro Muchos años, que no venía primero, porque hacía 12 años que no venía a bailar Y segundo, desde que inicié, no sé, 8 años tenía cuando entré a la escuela Así que realmente, a veces vengo acá, doy una nota Y me acuerdo que detrás de esta cámara y detrás de ese piano Había una hermosa tarima donde se bailaba en los actos escolares Y digo, Dios mío, cuánto tiempo ha pasado ¿Cómo te estás preparando para este Romeo y Julieta acá en el Colón? Me estoy preparando igual que siempre Con la pequeña diferencia que hasta ahora lo tomo con la mejor distensión posible Yo creía que iba a ser mucho más difícil abordarlo Pero por lo psicológico, ¿no? Por la despedida en sí misma Y no, yo siento que cada día que vengo Me encuentro con el trabajo que hice toda mi vida Y ese mismo trabajo que hice toda mi vida Es lo que me da la fuerza y la necesidad Y las herramientas como para poder disfrutar el día que vengo a hacer Vengo a trabajar, es un repaso en mi carrera y me voy Lo quiero vivir así, como una fiesta No quiero que sea un esfuerzo Porque no se trata hoy en día de agradar a nadie Hoy no quiero ni una buena crítica, ni bailar perfecto Ni nada, porque no creo que hoy vaya yo a sumar algo más a mi carrera Sí, quiero hacerlo bien Desde ya hasta decirlo que quisiera despedirme como yo Como a mí me gustaría, ¿no es cierto? En mi mejor momento Pero no busco nada extra, nada nuevo Al revés, es un agradecimiento al público Es un despedirme de ellos Que me acompañaron tantos años Y cuando vos decís solamente gracias Te relajás porque no estás pidiendo nada Estás agradeciendo todo lo que te dieron antes Te relajás porque no estás pidiendo nada